KM Music Oye, esperan al doble K El catatumbo de Venezuela Tú sabes Llegó tu catatumbo de rivalidad 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 Llegó para quedar Para poner a bailar Llegó para quedar La disco retumbar A mover Lo traigo pa' mover A todas las mujeres que se quieren entretener Envolver La voy a estremecer Con este hermoso que yo la voy a enloquecer No estamos jugando Tampoco vacilando Estamos en la libra y lo que estamos Evadeando No estamos guerreando Tampoco disparando Estamos en la pista y lo que estamos disfrutando Muévelo Muévelo, muévelo que mueve Llegó tu catatumbo de rivalidad 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 Llegó para quedar Para poner a bailar Llegó para quedar La disco retumbar La disco retumbar La disco retumbar Muévelo, muévelo que mueve Pa' mover Lo traigo pa' mover Pa' todas las mujeres que se quieren entretener Envolver La voy a estremecer Con este hermoso que yo la voy a enloquecer No estamos jugando Tampoco vacilando Estamos en la liga y lo que estamos evadeando No estamos guerreando Tampoco disparando Estamos en la pista y lo que estamos disfrutando Muévelo, muévelo que mueve Muévelo que mueve Muévelo que mueve Muévelo, muévelo que mueve Llegó tu catatumbo de rivalidad 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 De Venezuela para el mundo Para todas las chicas bellas Llegó tu catatumbo de rivalidad 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 Llegó para quedar Música Música Música